Muñoz, economista y sabe mucho de lo que tiene que ver con responder a los consumidores. Hola, Fernando. Hola, María, ¿qué tal? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente para mí. Bien, Fernando, veíamos escasez de productos y recién en este informe hablábamos de aquellos especuladores. ¿Qué hay detrás de estos faltantes y de estos productos que después aparecen con aumentos? Bueno, lo que hay centralmente es una gran incertidumbre y una gran distorsión en el mercado fruto de la alta inflación, en donde para los proveedores por un lado y para los puntos de venta por el otro se genera una tensión en cuanto a la incertidumbre por cuál va a ser el valor de reposición. Hemos tenido un mes de febrero con una alta inflación y marzo aparenta a seguir en la misma línea. Entonces, lamentablemente, en el medio queda el consumidor con el escenario que ustedes estaban planteando, ir a los puntos de venta y encontrarse con góndolas vacías, con pocos productos disponibles, o solo disponibles a primera hora de la mañana y con escasa reposición durante el día. Sí, o te dicen que podés llevar, como en alguna otra época, ¿te acordás que solamente, por ejemplo, si querías comprar un aceite, bueno, tantas unidades o una y así, ¿no? Bueno, en principio, en esto hay que ser muy claro, la ley de defensa del consumidor que deje nuestro país, en todo el país, porque es de alcance nacional y federal, la 24240, no permite limitar la oferta de compra. O sea que es ilegal esto, que te digan, si a vos te dicen que tenés que llevar solo una botella de aceite, cuando vos pretendés llevar dos o tres, es ilegal. En principio, no hay ningún argumento legal que lo justifique. Ahora bien, si vos vas a un supermercado y te querés llevar 20 botellas de aceite, argumentando que es para consumo familiar, ahí hay un límite en donde la responsabilidad también es del consumidor. Claro, no estás en lo mayorista, seguro. Es para las dos partes, para el proveedor y para el consumidor. Seguro. Pero también lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. En la Argentina, los supermercados, las cadenas de supermercados que tienen alcance nacional, concentran aproximadamente el 35% de la comercialización de consumos masivos. El resto, es decir, el 65%, se canaliza a través de lo que conocemos como mercados de barrio, almacenes, supermercados chinos. Estoy hablando a nivel nacional. Con lo cual, lo que está sucediendo es, los canales de supermercados están más controlados por la Secretaría de Comercio, tienen precios regulados, como pueden ser precios cuidados, mientras que en la comercialización de proximidad, ese 65% que está fuera de los supermercados, hay menos controles. Entonces, ahí hay diferencias de precios, muy ostensibles, María, muy ostensibles, y que es por donde se está canalizando hoy por hoy la mayor provisión de estos productos que ustedes en el informe estaban identificando como faltantes en góndolas. Claro. En góndolas de grandes supermercados. En góndolas de grandes supermercados. Claro, porque además, cuando se plantea el programa de precios cuidados, vos ibas a las góndolas y tampoco estaban esos productos de precios cuidados. Con lo cual, ahí también hay intervención de los propios comerciantes. ¿No, Fernando? Mirá, precios cuidados está vigente en nuestro país desde el año 2014. Exacto. Y siempre fue un programa que se estableció para fijar precios de referencia hacia el consumidor. No significaron ni precios congelados, ni precios máximos, ni precios mínimos, en el sentido de decir, bueno, es el precio más barato de la categoría que uno quiere comprar. Si no, eran precios de referencia. En el año 2014, con Axel Kicillof, de ministro de Economía, la intención era, en un contexto también inflacionario, darle al consumidor esa referencia, que un kilo de azúcar de tal marca costaba tanto, y uno podía encontrar, a lo mejor, más caro o más barato, pero que más o menos rondaba esa cifra. Con los años, la política de precios cuidados se ha mantenido durante el gobierno del presidente Macri y ahora con el presidente Fernández, y el espíritu es el mismo, es decir, darle al consumidor precios de referencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la actualidad? A mi modo de ver, la Secretaría de Comercio Interior, a través de lo que el presidente ha planteado como una guerra a la inflación, ha convertido a precios cuidados y planes similares en una herramienta de guerra, de esta lucha contra la inflación, cuando la política de precios cuidados no es antiinflacionaria en sí misma, sino que es un régimen informativo y disponibilidad de productos de referencia para el consumidor. Pero si nosotros creemos que una inflación del 4.7% como tuvo Argentina el mes pasado, o la que se proyecta para este mes, la vamos a bajar con precios cuidados, la realidad es que eso no va a suceder, porque desde 2014 que tenemos precios cuidados y la inflación ha crecido sistemáticamente. Con lo cual vos indicás que son medidas de mayor profundidad que simplemente esta cosmética, digamos, informativa para el consumidor, que el tema de la inflación pasa más por otro lado y repercute en los precios, ¿verdad? Sí, claro. Hoy por hoy en la Argentina la discusión de la inflación pasa por autoridades como el presidente del Banco Central o como el ministro de Economía, más que por el secretario de Comercio. Acá tenemos una macroeconomía desordenada, tenemos un déficit fiscal enorme, tenemos una emisión monetaria enorme que hace que las condiciones del mercado generen estas pautas inflacionarias. Lo que está haciendo la Secretaría de Comercio Interior serían ayudas, políticas accesorias a políticas mayores como las que debería tener el mercado el Banco Central o el Ministerio de Economía, que lamentablemente no estamos viendo. Yo escenifico, para hacer gráficos, esto es como si vos en tu casa tuvieras goteras en el techo y en vez de abocarte a resolver el tema de las goteras, lo pintás por arriba y pusieras baldes abajo de las goteras, si no, no, este tema me voy a solucionar. Así, ¿vas a ver el techo o no? Pongo baldes. Bueno, los baldes en una situación de crisis te pueden ayudar en el corto plazo. Sí, pero no resolves el problema de fondo. Pero no resolves el problema de fondo. La Argentina, mientras no aborde una agenda de ordenar la macroeconomía, vamos a seguir poniendo baldes en distintos sectores de lo que es el consumo. Te agradezco muchísimo, Fernando. Un gusto. Gracias, María. Que tengas buenas tardes.